Yo, que vuelvo a que no viví, que me entierren con lo mío, que más se puede pedir. Anda, que provoca al mundo, que al amanecer el día, en el silencio del campo, cuando vuelve la sería. Yo no trago de agua ardiente, con agua de manantial, ay si se queda la mente. Esto cante cuanto vale, no, suma a mí. La calle real del adorno, con tu esquina de acero, es la calle más bonita. La zona los troneros, calle real del adorno. La calle real del adorno, con tu esquina de acero, es la calle más bonita. No, 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 no.